¡Tremendo el cierre de este primer tiempo! ¡Alguien que me diga qué le pasó al arquero, por favor! ¡No lo entiendo! ¡Qué gol le metieron! Este error lo va a pagar muy caro. Va a perder la titularidad y no sé, hasta le pueden bajar en sueldo. Esa pelota terminó adentro.